Muy bien, gracias por la presentación, que compromete mucho, ¿verdad? Gracias a la profesora Elfriede por su presentación también tan clara en cuanto a la tarea del Ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia y cuánto necesitamos entender cada día eso. Nuestro tema dice el Espíritu Santo y el carácter cristiano. ¿Cómo estamos con la presentación? Está bien, vamos a ver. Muy bien, yo soy saqueño, crecí en una estancia y después ahí en Benjamín Acebal, entre animales. Por eso un texto que a mí siempre me recuerda de mi experiencia cristiana es un texto ahí del Antiguo Testamento de Amós, donde Dios le dice a Amós, detrás del ganado, yo te recogí. Más o menos así dice el texto. Porque la primera vez que yo escuché el Evangelio fue justamente detrás del ganado. Un amigo, un vecino, juntos íbamos a buscar las vacas, las lecheras al campo a la tarde. Él era cristiano. Entonces un día me habla de Dios. Él era un poquito mayor que yo, yo habré tenido, no sé, 15 años seguramente. Y me habla de Dios, me invita para la iglesia. Sí, empecé a irme a la iglesia. Me gustó. Entonces él era un buen testigo. Pero este joven después terminó su carrera, su profesión, empezó a trabajar. Digamos, parece que se puso de novio por ahí con personas no indicadas. Y se debilitó en su vida espiritual hasta hoy. No formó su carácter cristiano. Testificaba del Señor, pero no formó su carácter cristiano que a la larga le ha creado, digamos, problema. Por eso este tema para mí es importante. El carácter, la formación del carácter cristiano. Y todos nosotros hablamos de carácter. A uno dice, tiene carácter, poco carácter, mucho carácter. No está formado en su carácter, está bien formado. Al fin y al cabo, ¿qué es? ¿Qué es aquello que nos ayuda a permanecer en la vida cristiana? Porque uno de los grandes desafíos es la permanencia y una buena permanencia. Que el ser testigo sea como dice el texto, sea un testigo fiel. Un testigo de acuerdo a lo que Dios espera que uno sea. Por eso, el texto, a ver si conmigo anda este cuál es, a ver. ¿Funciona? Este texto que ustedes me imagino han leído. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando miramos el texto, lo primero que vemos rápidamente es que el Espíritu Santo viene para dar poder y ese poder para un propósito específico definido por lo menos en ese texto, ser testigos, ser testigos. No solamente dar testimonios, sino se enfatiza, digamos, la palabra ser. Ser testigos. Entonces, cuán importante es, justamente por eso, cómo somos testigos. ¿Qué es lo que el mundo ve? ¿Qué es lo que el mundo quiere? ¿Y qué es lo que necesitamos? Y ahí hablamos de carácter. Decimos nosotros, el carácter es lo que mostramos. Dice, es una palabra que significa grabador o algo que se graba. La marca grabada en una cosa que lo distingue de los demás. Señala o marca que imprime, pinta o esculpe en una vida. Digamos, son rasgos adquiridos, sea por herencia, por salud, por educación, por amigo, el medio ambiente, otras influencias. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo y la formación de carácter, estamos hablando qué es lo que el Espíritu Santo va a grabar en nuestras vidas. Eso que se va a grabar en nuestras vidas, eso que va a grabar en nuestras vidas, eso que ya no va a salir, no va a depender de las circunstancias, sino que va a ser parte de la vida. Sabemos que la palabra cristiano viene, digamos, de un vocablo que significa perteneciente a la vida de Cristo. Entonces, carácter cristiano, estamos hablando de grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente, a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida. No hay solamente ciertas características temporales, circunstanciales, sino estamos hablando de aspectos que uno pueda decir, el hermano Juan es así y va a seguir siendo así. En la iglesia, en la iglesia, en el vecindario, con su familia, con los amigos, en la cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque hay una señal esculpida en él. El Espíritu Santo le puso algo y él, digamos, se va a mostrar así. El carácter, digamos, está formado por tres elementos básicos. O sea, cada persona debemos ser conscientes de tres cosas en el proceso de la formación del carácter. Estos son como pilares, son los pilares que debemos ser conscientes, aceptar y tomar como parte de la vida. A ver, ¿qué dice ahí? Segunda de Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Por esto mismo añadid a vuestra virtud y sigue, digamos, el añadir. Y Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. O sea, nos está pidiendo sacar cosas de la vida y añadir cosas. La Biblia nos desafía para que entendamos eso. Estas tres cosas que debemos entender y aceptar. Digamos, es la trascendencia de la vida espiritual. Como dice el texto que hemos leído, somos partícipes de la vida o la condición divina. En Cristo y a través de Cristo hemos recuperado esa imagen de Dios. A través de Jesucristo hemos vuelto a participar, digamos, del Espíritu de Dios, de la imagen de Dios. Y eso debemos aceptar y entender. No soy cualquier cosa. Soy hijo, hija de Dios. Que a través de Jesucristo ha recuperado su imagen de Dios. Partícipes de la naturaleza divina, dice Pedro. Entonces debemos entender eso y el Espíritu Santo, ahí comienza, digamos, a trabajar, a decir, estoy presente. Estoy presente, algo así como para lo que se ofrezca. Estoy aquí. La segunda cosa que debemos entender es aceptar el autodominio, el dominio propio. O sea, si yo quiero cambiar de carácter, debo saber que debo tomar decisiones. El Espíritu Santo me va a enseñar, me va a enseñar, me va a indicar, me va a presionar, me va a hablar por sueño, por el hermano, de diferente manera. Pero la decisión, ni al diablo le podemos culpar tanto. Entonces, si uno quiere tener el carácter cristiano, debe saber que sin el Espíritu no puede. Y en segundo lugar, él es responsable, ella es responsable. Es tomar su vida, ser responsable por su vida, controlar y que su voluntad pueda tomar decisiones de acuerdo a las indicaciones que Dios. Y el tercer elemento básico en la formación de carácter es, como dice ahí, la cooperación. O sea, estoy relacionado a otras personas. La iglesia básicamente es naturaleza comunitaria. Estamos juntos. Y en mi formación, los otros son importantes. Para ayudarme, guiarme, enseñarme, exhortarme si hace falta. Caminar conmigo. Acuérdense, hermanos, la iglesia por naturaleza es comunitaria. Estamos juntos. Entonces, estos tres elementos debemos ser conscientes para empezar, digamos, a hablar sobre formación de carácter. Tiene, digamos, una naturaleza espiritual. Sin el Espíritu Santo no hay cambios. Uno puede tener pequeños remiendos en la vida, pero realmente no va a esculpir, no va a pegar, no va, digamos, a, no, no se va a ver las características cristianas en su vida sin la participación del Espíritu Santo. Recordar esta frase. Nadie es tan pobre que no puede aportar o colaborar en algo para el bienestar de los demás. Y por otro lado, nadie es tan rico que no necesite de los otros. Por eso el carácter cristiano apunta a una práctica de actitud de reciprocidad, que es una de las primeras características que el cristiano debe asumir. La reciprocidad, aprender a dar y a recibir. Y en la iglesia aprendemos eso. O sea, la Biblia nos dice, nos exhorta y nos enseña que aprendemos de Dios y de los hermanos, pero simultáneamente también nosotros estamos dando, enseñando a otros. Nadie es tan pobre que puede decir, yo no tengo nada para dar. Ese, el diablo quiere que pensemos así. Pero por otro lado, nadie debe sentirse tan rico que no necesite de los demás, que no necesite el aporte de los demás. Nos necesitamos unos a otros. Entonces, cuando hablamos de carácter, es un proceso continuo de aprendizaje. Y aprendizaje implica cambios. Y los cambios no siempre son fáciles. No siempre son fáciles. A veces podemos creer en Cristo, antes éramos sin credula, ahora creemos el primer gran paso. Pero a partir de ahí, ese Cristo se tiene que encarnar en nosotros. Como dice la Biblia, el que no perdonaba, ahora debe tener la actitud de perdonar. El que decía, yo no pido perdón a nadie, ahora debe aprender a pedir perdón. Como dice Pablo en Efesios capítulo 4, el que robaba, ahora ya no roba más. Dice, sino que trabaje y tenga algo que compartir. No solamente ya no roba, ahora debe aprender a compartir. O sea, cambios. El que era amargado, como decimos a veces, que empieza a ser, digamos, alegre. ¿Qué pasa? Ahí está. Este texto de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, nos da un pequeño camino, digamos, de formación. Donde dice el texto, ¿qué le era ahí? De añadir, segunda de Pedro 1, sí, 1, 5. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe. Dice, toda diligencia. Da la idea de esfuerzo, la idea de tomar decisiones, la idea de buscar, clarificar cosas, de esforzarse. Ya tienes la fe. Es como que uno va a empezar un viaje. Y para ese viaje necesitas elementos. Para ese viaje necesitas ir añadiendo cosas para que el viaje sea, digamos, beneficioso, alegre, tranquilo. Y que se pueda lograr o llegar a la meta. Por eso dice, a la fe hay que añadir, dice, virtud. Dice, tiene la palabra de coraje. O sea, una decisión firme, segura y excelente por la certeza y seguridad de la decisión. Tener la certeza, mi fe en Dios es la mejor decisión que he hecho. Y tengo el coraje de comenzar este proceso de vida con Jesús. Y a pesar de las dificultades que pueda haber, yo voy a seguir una decisión firme. Cuando yo empecé a irme a la iglesia, no había muchos cristianos en ese tiempo. Me iba a un colegio, habrá habido, no sé, 300 estudiantes y de eso creo que éramos dos evangélicos. Entonces uno de los grandes desafíos era, en ese tiempo no sabíamos lo que era bullying, ¿verdad? En ese tiempo no existía esas cosas. El gran desafío era decir, nosotros hemos hecho una decisión y vamos a seguir. Coraje para seguir, o sea, añadir eso a la fe. No solamente una creencia débil, sino un coraje para seguir adelante. La otra dice, el dominio propio, la habilidad de tener las riendas de uno mismo, saber manejar. ¿Cuánto cristiano dice, yo no me pude atajar y le pegué o le dije cosa o el diablo me tentó y no pude. Dominio propio, o sea, no como alguien dijo demonio propio, ¿verdad? Pero ahí es suficiente. Dominio propio, o sea, hacer un viaje con coraje, pero a la vez debo tener dominio propio, o sea, aprender a manejar mi vida con la ayuda del Espíritu. Yo creo que a veces, y sabemos eso, ¿verdad? A veces le causamos demasiado al diablo por cosa que no hace. ¿Sí? ¿Cómo es que le bulineamos el diablo, ¿verdad? La Biblia dice, añadir dominio propio a tu fe. Y fíjense que la palabra añadir es una, es una, digamos, una idea que yo debo hacer. O sea, que yo debo permitir que el Espíritu pueda ir poniendo eso en mi, digamos, con mi voluntad. Firmeza relacionado a coraje es la capacidad de seguir adelante a pesar del obstáculo que pueda aparecer en el camino. Añadir firmeza. Estamos en una de Pedro, ese texto. Sigue otras cosas. Piedad. Esa palabra griega, Eusebio, Eusebia. O sea, la capacidad de mirar para adorar a Dios y obedecerle, pero a la vez mirar al prójimo. O sea, mirar a Dios, pero a la vez mirar al prójimo. Estoy formando mi carácter. Debo aprender a adorar a Dios, pero a la vez estar cerca de los humanos. ¿Cuántas veces, a veces, lastimosamente escuchamos que el cristiano dice, no, yo no le aguanto a fulano o fulana, ¿verdad? No quiero estar. A veces se hace lo deñembo ni le saluda, ¿verdad? Pero nuestro carácter justamente se va formando en la comunión con los hermanos. No todos los hermanos son simpáticos, no todos los hermanos son agradables para nuestro gusto, no todos los hermanos piensan de la misma manera que nosotros, pero dice debo en el proceso de la formación de mi carácter debo aceptar esa realidad y como dice acá afecto fraternal que es la palabra Filadelfia, ¿verdad? Afecto fraternal parece que en la iglesia a veces va a ser fácil amar a todo el mundo, pero sabemos que no es así, que eso debemos añadir a nuestra fe, a nuestra vida, aprender a amar, aprender a entender, aprender a apreciar a los hermanos y hermanas, aprender a reconocer a los hermanos, aprender a aceptar, aprender a ayudar y aprender a recibir ayuda aún de aquellos que puede ser o yo pienso que tal vez no me van a ayudar tanto entonces esa palabra de añadir cosas es una cuestión intencional diríamos una cuestión racional es una cuestión voluntaria al entender que es una necesidad para cada uno de nosotros o sea por eso decía es como salir a viajar y decir esto te hace falta, esto te hace falta, eso hace falta pero añadir también indirectamente implica deshacernos de otras cosas en educación se usa la palabra desaprender desaprender la idea la idea de desaprender entonces el desaprender o sea el sacar cosas despojar todas las cosas y añadir es como van van juntos Jesús dijo no se puede poner vino nuevo en odres viejos o sea no se puede poner tratar de poner carácter cristiano sino hay renovación espiritual en carácter digamos mundanos o carnales por eso hermanos cuando hablamos de formación de carácter es estamos hablando de decisiones que uno toma en relación a lo que va entendiendo de la palabra de Dios para que eso se pueda digamos añadir a su vida Efesios es la carta digamos de la iglesia lo que nos dice lo que es la iglesia y lo que nos dice también como ser iglesia especialmente del capítulo 4 donde están las cosas prácticas y ahí donde habla muchísimo de sacar y de añadir cosas por ejemplo dice si te enojas que el sol no se ponga sobre tu enojo o sea saca eso ¿verdad? aprende a sacar y que el perdón y que el perdón pueda ser rápido y por supuesto el el amor o sea añadir añadir estas cosas y dice el siguiente texto segundo según la de perú 1 4 las añadiduras no les dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo o sea si uno va añadiendo y su carácter se va formando de acuerdo a lo que Dios quiere dice no va a estar de balde no va a estar ocioso va a ser útil para el reino de Dios útil para sí mismo para su familia para su iglesia para su comunidad ¿por qué? porque va a estar mostrando el carácter de Cristo que va a ser beneficioso o beneficiosa para para su propia vida y dice y sigue el texto por lo cual hermanos tanto más procurar ser firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás que es la expresión más importante tenemos demasiado cristianos débiles hermanos en todas las iglesias que un día casi está allá arriba y después está en el mundo por ahí persona que parece que nunca van a caer y está flotando en el mundo ¿por qué? porque muchas veces no ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida no ha cambiado su carácter sus sus actitudes no 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 ha cambiado como yo le dije el el ejemplo del hermano que a mí me llevó el evangelio aparentemente no pudo crecer en su carácter y después se quedó ahí ¿verdad? su orgullo carnalidad y muchas cosas negativas que demuestra que no ha crecido en su carácter cristiano entonces el texto dice si vos estás añadiendo esas cosas a tu vida o sea cambiando de carácter en vez de la maldad tenés bondad en vez del orgullo empezás a cambiar eso digamos en humildad entonces dice no caeréis jamás no caeréis jamás y creo que a eso apuntamos y la palabra nos habla de que si el carácter de Cristo está esculpida o sea cuando el carácter de Cristo opera en nosotros en forma digamos automática dice no caeréis jamás ahí en Mateo 25 cuando se habla de la de los corderos y los cabritos cuando Jesús digamos dice bendito ustedes vengan y estén con el padre y maldito ustedes entonces las dos partes tuvieron digamos una una pequeña discusión con Jesús dice ustedes ayudaron a los pobres le vistieron le dieron agua le dieron alimento y señor pero cuando hicimos eso ni nos dimos cuenta claro porque el carácter de Cristo estaba en su vida y ya digamos el carácter de Cristo no era un plan no era un programa sino era parte de su vida ni se daban cuenta que estaban haciendo la voluntad de Dios y los otros dijeron pero señor pero no hicimos porque nunca supimos que teníamos que hacer entonces hermanos cuán importante es entender que cuando hablamos del carácter cristiano estamos hablando de aquello que ya sale en forma digamos sin que nos demos cuenta o sea cuando las personas pueden ser predecibles uno puede decir no pero el hermano fulano no va a cometer eso no va a decir no habrá sido el hermano fulano porque porque es predecible le conocemos él no iba a ser no va a ser o alguno dice él puede ser que haga o ya desconfiamos se puede hablar en lengua yo para acá verdad si ya medio le desconfiamos ese puede ser él no mucha garantía verdad pero otra persona que dice no él no va a decir pongo la mano del fuego por él o por ella porque porque tiene un carácter o sea la vida de Cristo esculpida se puede ver en él y la situación no va a cambiar el contexto no le va a cambiar a él pero otros le decimos puede ser no no yo no voy a decir nada porque nadie lo vaya para entonces cuán importante es entender que el carácter cristiano y aún acuérdense el mundo es pecador nomás no es tonto hasta el mundo dice no pero vos no tenés que ser así los cristianos no se comportan así fíjate fulano ese es cristiano porque hace eso no miente es así es así entonces cuán importante es que esas características puedan se puedan ver en en la vida como hemos dicho el Espíritu Santo es imperiosa necesidad si queremos cambiar autodisciplina o sea yo debo pensar estudiar preguntar analizar tomar decisiones el carácter no viene solo digamos como por arte de magia uno debe tomar decisiones como dice Pablo en Efesios el que roba que nos robe más es una decisión es una no es arte de magimar no la formación de carácter no es magimar todavía el carácter cristiano porque porque tenemos que desaprender cosas nosotros sabemos por ejemplo en nuestro país es mucho más rápido coimear que hacer las cosas ordenadamente pero hay gente y hay instituciones por ejemplo ya conocen a algunos pastoros cristianos dicen no a él le vamos a decir porque ese no no va a coimear pero otros dicen no está verdad ni se nota porque dice no ya estoy apurado ya estoy todo esto entonces rápido quiero hacer entonces que todo el mundo hace yo también hago entonces seguimos siendo igual o sea las actitudes el carácter cristiano cuán predecible somos cuánto nuestros líderes pueden confiar en nosotros si hay algún proyecto algún plan cuánto los líderes pueden decir fulano puede hacer él él va a hacer puede hacer cuán predecible somos cuánto puede poner la mano en el fuego por nosotros cuánta gente nos pueden recomendar digamos para un trabajo hasta en un versículo maldito el hombre que confía en el hombre verdad y ese es porque no queremos comprometernos por otras personas porque o le conocemos medio falluto entonces no le voy a recomendar porque porque no confiamos en su carácter no confiamos en su actitud su actitud a veces no es cristiana los jóvenes cómo es su carácter de Cristo cuando está con su novia o novio solitos ahí se va notando el carácter cristiano si se esculpió digamos si la marca de Cristo está en uno en nuestro hogar con nuestra esposa con nuestros hijos hermanos en el trabajo se puede confiar en nosotros porque somos cristianos cuando alguien quiere digamos calumniarnos otro puede decir no yo confío en él él no iba a hacer eso él no va a decir eso o ella porque su carácter es cristiano y va a ser cristiano donde sea él no va a mentir él no va a robar es transparente si algo te dijo eso debe ser podemos decir o alguien puede testificar por nosotros así es el carácter de Cristo de la veracidad de la transparencia digamos de la tolerancia del amor están así para nosotros y como hemos dicho la cooperación la vida cristiana es linda amén ya la vida cristiana es linda no hay otra institución mejor que la iglesia hermanos en el mundo y alrededores la iglesia es la mejor institución que existe sobre la faz de la tierra y nosotros somos parte de la iglesia no existe otra institución mejor que la iglesia a pesar de todos nuestros errores no hay otra institución mejor que la iglesia hermanos debemos ser consciente agradecido a Dios y comprometidos con eso por eso nuestro carácter se forma en la cooperación o sea con otros hermanos nosotros tenemos cuatro hijos esos hijos por supuesto eran niños fueron niños adolescentes jóvenes ahora todos son adultos si eso significa que eran niños que sabían correr y pelearse con otros verdad los que tienen hijos saben eso cuando fueron adolescentes por supuesto eran adolescentes que por ahí se enfrentaba y digamos tenía sus cuestionamientos sus errores y sus picardías por ejemplo una vez uno de nuestros hijos dice domingo a la mañana a la iglesia teníamos que ir claro éramos pastores había que irse verdad entonces entonces él dice y de quién fue la idea de que tenemos que ir a la iglesia él le dijo no pero no la vida eso yo sé pero a ese lugar a ese templo porque tenemos que ir ahí y a las nueve de la mañana que para él era de madrugada verdad porque teníamos que ir teníamos que explicarles verdad entonces cuán cuán importante es entender que necesitamos crecer nosotros en nuestra digamos filosofía de padres nunca hemos tenido problema con otros hermanos cuando digamos exhortaba a nuestros hijos ¿por qué? porque pensamos que un hermano o una hermana no le va a exhortar de mala manera y si le dice algo va a ser para su provecho si le dice algo va a ser porque digamos va a ser para mejorar pensamos eso verdad nunca hemos tenido creo no me acuerdo problema por eso y nuestros hijos fueron hijos verdad que se que cabezudeaban se peleaban en la iglesia tiraban los bancos en el piso se amenazaban unos a otros todas esas cosas que pasan entre los hijos una vez me acuerdo un chico cuando veníamos entrando empezó a llorar ¿qué pasó? no dice que ahí está viniendo René y él siempre me pega esa era su presentación René era nuestro hijo entonces entonces esas cosas pasan pero también siempre fuimos conscientes de que participamos en una comunidad y la comunidad colabora en la educación espiritual aún de los hijos y de todos nosotros entonces por eso es importante entender hermanos que el carácter se forma entre los hermanos ¿cuánta gente a veces dice a mí nadie me dice nada solo el Señor me va a hablar ¿han escuchado eso? eso quiere decir que no quiere que ni un hermano le llame la atención o le enseñe cuando dice a mí solo el Señor me habla ese es un rebelde rápido fácil es la calificación si dice no a mí solo el Señor me habla ese es rebelde así nomás no porque nos necesitamos unos a otros debemos ayudarnos unos a otros en la formación todos necesitamos aprender de otros todos necesitamos colaborar con otros para que su vida espiritual también se vaya enriqueciendo si alguien digamos le cuesta servir ayudarle que eso es una actitud cristiana Jesús dijo yo he venido para servir yo me imagino tal vez acá bueno puede ser que acá no pase alguno que tiene digamos son ujieres o o no sé diácono no sé qué título hay pero se necesita algo en el patio y que alguien le pide no va a decir no yo esa no es mi tarea yo no puedo servir en eso a veces cuando hay emergencia hay que hacer de todo porque de servir de ayudar cuán necesario es entender eso y como hemos dicho la vez pasada si estás desarrollando actitud cristiana no vas a estar de balde no vas a estar ocioso dice la Biblia ahí entero no vas a estar de balde estás para servir para ayudar para apoyar estás para acompañar estás para enseñar como hemos escuchado el don el servicio puede ser un don pero es un deber cristiano también o sea a todos se nos invita a servir por eso cuán importante es aprender a añadir elementos de nuestras vidas pero simultáneamente también sacar cosas de nuestras vidas despojados y a veces nosotros no nos damos cuenta qué cosas debemos sacar de la vida hay personas muy negativas por ejemplo que le enseñó y todo eso pero es negativo no ve cosas positivas o le habla a una persona así pero tiene un pecado y le dice todo lindo pero tiene este pecado o sea ve todo negativo nosotros teníamos una hermana en una de las iglesias que decía que tenía el don de la discusión dice que ese era su don o sea eso significa eso significa que se peleaba con todo el mundo era porque estaba poniendo en práctica su don en serio dice ella tenía ese don y mientras no gana no termina no importa si no terminó la discusión se va a acordar y va a volver cuando porque ese es su don y ella tiene que ganar en eso o sea por eso la iglesia es lindo la iglesia es linda o sea aprendemos unos de otros nos apoyamos nos incentivamos incentivamos por eso dice añadir pero también necesitamos aprender a sacar cosas de la vida como yo hoy estaba hablando yo llamo a algunos pecados que todos tenemos seguramente los pecados placenteros porque pensamos todos los pecados son malos y el diablo con el cuerno y todas esas cosas pero hay pecados placenteros esa persona por ejemplo que decía que su don era la discusión eso le daba placer le gustaba eso se sentía bien hay pecado hay personas que son orgullosas discriminativas le gusta hacer eso y se compara con otro su ropa su peinado su calzado su forma de hablar o sea le gusta hacer esa comparación y no es no es el carácter de Cristo sabe que está mal pero dice a mí me gusta y el mundo le dice si te gusta pues bien está bien pero Dios dice aunque te guste eso seguramente o está está mal hermanos el carácter es aquello que nosotros podemos practicar sin mucho esfuerzo porque hemos aprendido y está digamos incrustado en nuestra mente y en nuestro corazón por eso hablamos de carácter de Cristo por eso Pablo en alguna de las exhortaciones dice usted no aprendieron así de Cristo como aprendemos el carácter de servir sirviendo por supuesto el carácter de aprender a dar por supuesto dando la práctica porque Dios dice así ayudando al otro animando al otro escuchando al otro teniendo paciencia por el otro por eso dice si estás añadiendo estas cosas a tu vida no estarás ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo no vas a estar sin frutos se va a ver y se va a hacer termina este texto de Pedro porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrar en el reino eterno nuestro Señor y Salvador Jesucristo que es la meta final por eso hemos hablado la fe en Jesucristo es el comienzo de un viaje y en ese viaje hay que ir añadiendo elementos que nos ayudan un buen viaje y hay que ir sacando elementos que pueden estorbar ese viaje si y llega este este texto donde dice de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo digamos que es el objetivo final entonces comenzamos con la fe hacemos un viaje donde nos despojamos de aquellas cosas que van molestando y añadimos cosas que nos ayudan a ser mejor persona mejor cristiano mejor cristiana que depende que depende del Espíritu Santo para ese cambio que debemos tomar decisiones nosotros cuando entendemos lo que a Dios le agrada tomar esa decisión de incluir eso en nuestras vidas sea el gozo como dice los frutos del Espíritu amor gozo paz paciencia de fortalecernos con eso porque eso es lo que nos nos ayuda y nos ayudará a que esa esas puertas se abran como dice de par en par y como dice el texto de Jesús en Juan el Espíritu Santo os enseñará cuando el venga el Espíritu les va a enseñar por eso decía en la formación de carácter por lo menos para empezar debemos ser conscientes de estas tres cosas sin el Espíritu Santo no puede haber cambio de carácter no puede haber porque traemos herencia maldiciones generacionales como dicen por ahora verá herencia patrones de conducta pecaminosa o sea traemos muchísimas cosas anticristianas uno comienza y debe despojarse de eso y comenzar consciente voluntariamente de incluir otras cosas aquellas cosas que Dios nos dice o nos pide para ese viaje y dice si vamos añadiendo esas cosas en nuestras vidas no vamos a estar de balde no vamos a estar ociosos vamos a tener frutos y el reino de Dios estará abierto dice de par en par para nuestras vidas hermanos todos necesitamos a seguir creciendo que nadie diga yo soy experto en Dios experto en Espíritu Santo todos somos aprendices con esta cuestión por eso necesitamos seguir creciendo seguir formándonos y que el Espíritu Santo sea nuestra ayuda nuestro maestro y que nosotros tengamos la fuerza para ir cambiando a la imagen y semejanza de Jesús como dice la palabra de Dios amén quisiera orar con ustedes gracias padre gracias por mis hermanos y señor nosotros necesitamos aprender de ti cada día yo necesito aprender de ti señor que tú seas nuestro ejemplo que nos ayudes a entender y que nuestra vida señor se cambie a tu imagen y semejanza que nuestra vida que nuestra vida sea esculpida tu persona las actitudes que necesitamos y gracias señor por tu bondad y por tu amor gracias padre por esta iglesia gracias por cada persona que estamos aquí y que tú nos ayudes para que el carácter de cristo inunde nuestras vidas y que seamos cristianos la imagen de jesús cada día en cada uno de nosotros en el nombre de jesús amén amén muchas gracias hermanos gloria a dios vamos a darle un fuerte aplauso al señor y un fuerte aplauso también al profesor rogelio gracias profesor por compartir con nosotros en esta noche con nosotros lebles